Bailarina Britney Viquita, porque así la hemos estado yo, Juan del Valle al ritmo de Daddy Yankee nos dice, soy el mejor. Una fuerte voz, que crea una cultura urbana latina. Una voz para el mundo y las nuevas generaciones. Métale con candela, mántele con candela, pa' que tu ángeles se muevan. Clásico tras clásico. Usted está aquí. Está calentándote, está calentándome. Tú dices que el cuarebra va, yo lo quiero ver. Sigue bailando, sigue cantándome. Que te voy a pegar bien duro, a la pared. Sube a Puerto Rico, sube. Duro, duro. Duro, duro. Sube! Sube! ¡Gracias! Mírame, mírame, ojo brujo, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu grande Me siento tan solo, quiero devorarte La noche está oscura, ojo brujo, hechízame ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready ¡Con la mano arriba! ¡Síguelo! Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Me dice boom boom girl Tiene renal y le mete la pista Porque amé lo que sí, muérenle laps a party ¡Ay, Dani Jackie! ¡Ay, Dani Jackie! ¡Ay, Dani Jackie!